El pasado viernes 20 de mayo se cumplió un año del segundo asalto policial contra la redacción de Confidencial que marcó el inicio de la escalada represiva en 2021 que culminó con el encarcelamiento de más de 50 líderes políticos y cívicos y la cancelación de las elecciones del 7 de noviembre. En las oficinas de Confidencial la dictadura se robó por segunda vez todos nuestros equipos y mantuvo la ocupación del local con la policía durante un año, mientras que la primera redacción de Confidencial asaltada en diciembre de 2018 fue ilegalmente confiscada por el Estado al trasladarle el inmueble al Ministerio de Salud. Se robaron dos veces nuestra redacción. Sin embargo, Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca pudieron confiscar el periodismo, persiguieron a los periodistas y criminalizaron la libertad de prensa. Sin embargo, aquí estamos, haciendo periodismo desde el exilio para derrotar la mentira y la calumnia oficial y para seguir fiscalizando el poder y recuperando todos los derechos democráticos de los ciudadanos. Impusieron la ley de ciberdelitos para criminalizar la libertad de expresión e incluso han condenado a ciudadanos inocentes en los juicios espurios, fabricando el delito de supuestas falsas noticias y, sin embargo, nunca han podido imponer la censura y la autocensura. A pesar de esta feroz persecución y de la maquinaria de propaganda de los canales oficiales y el monólogo diario de la vicepresidenta, la prensa independiente sigue informando la verdad sobre Nicaragua. Esta semana, por ejemplo, reportamos sobre la violenta captura del excarcelado Yubran Suazo, la eliminación de 40 ONGs, entre ellas el Festival Internacional de Poesía de Granada, con las cuales suman 267 organizaciones no gubernamentales y asociaciones que han sido despojadas de su personería jurídica. Y gracias a la información que nos brindan los servidores públicos, hay ahora más noticias y reportajes sobre los negocios privados y la corrupción de la familia gobernante, mientras se disparan el costo de los alimentos y los precios de la canasta básica. Seis meses después del fracaso de las elecciones del 7 de noviembre, en Nicaragua no hay salida política, social o económica con el régimen Ortega Murillo. Todos los presos políticos han sido injustamente condenados en la cárcel, pero ahora hay incluso más represión que antes, no solamente contra los líderes políticos y cívicos, también contra la sociedad civil, contra la empresa privada y contra la Iglesia Católica. La persecución policial que ha denunciado el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, representa el fracaso de una dictadura que no puede acallar la voz profética de la Iglesia que predica la esperanza, la esperanza de un cambio con verdad y justicia, sin Ortega y sin Murillo, cuando en Nicaragua se puedan celebrar elecciones libres y someter ante la justicia a los responsables de los crímenes que hoy están en la impunidad. El obispo Rolando Álvarez, en un gesto dramático que ha provocado conmoción nacional, ha iniciado un ayuno en la Iglesia Santo Cristo de las Colinas, que ahora ha sido cercada por órdenes del Jefe Supremo de la Policía Nacional. En la Iglesia de las Colinas hay un religioso orando y ayunando, que simboliza la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y del otro lado, en el búnker del Carmen, hay un dictador atrincherado al poder que se aferra a la violencia y la represión. El obispo de Matagalpa, como los presos políticos, lo único que reclama con su propio ejemplo es solidaridad para que cese la represión. Solidaridad que significa no callar y denunciar la injusticia. Y sumarse a esta resistencia pacífica, cada ciudadano de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades, protegiendo su seguridad para despejar el camino del país hacia una solución nacional.